Conoce tus fortalezas y debilidades Mmm, interesante Hola Eric Hola Fina, ¿qué tal? ¿Vas a comer? No, gracias ¿Qué tal amigos? Les saluda la doctora Scarlett de la Rosa Hoy en su programa Reflexiones Hablaremos de un tema que ha destruido muchos hogares Él se Ay papacito, algún día serás niño Me encanta este hombre bajar ¡Pilar! ¿Te has vuelto loca? Será la última vez que me grites así, ¿ok? Perfecto Este es el doctor Sánchez, terapeuta y especialista en problemas matrimoniales Esta es Eduvige, bruja y amiga de Pilar Le insiste a su hermana que debe visitarla Que ella le va a resolver el problema y la sacará de dudas Aló, doctor Sánchez, ¿cómo está? ¿Quién me habla? Soy el licenciado Balbuena Y el licenciado Balbuena ha decidido separarse de una vez por todas La bruja Me va a resolver mi problema Ah, ya tú si te quieres, terapeuta Ya te dije ¿Bruja? Con los poderes que me conceden los espíritus de la muerte Mañana llamaré a la bruja Para decirle que le tengo una tontita Tu marido te engaña Pero tranquila, mujer Tranquila Tienes problemas con tu marido En estos momentos Lo veo que está con una mujer ¿A qué hora llegas, tu marido? Ay, no tiene Tiene hora de entrada o no tiene hora de salida Mira, te voy a recomendar que... Veo mucha tristeza en ti Siéntate, hija Yo sabía que ibas a llegar Muchas personas sufren de este mal Debido a la inseguridad Desde el día que se fue mi hermana Las cosas han cambiado Yo siempre supe que El problema de tu matrimonio era tu hermana Eric, ha cambiado mucho Lo siento Te tienes que irte ya Ahora mismo, ya Está bien Si eso es lo que tú quieres Además, tu marido no es ningún santo Ya te dije Vete de aquí No te quiero ver Sí, un día de eso Tomamos un café por ahí Cuando gustes ¿Qué culpa tengo yo de ser bonita Si tú eres fea? ¿Tú estás segura? ¿No será que los celos Te están haciendo ver cosas que no hay? Si él fuera mi marido Ya lo traía de una vez aquí Y él estuviera aquí compartiendo conmigo Ahora que estamos solos Entiendo que fui muy tonta Muy celosa Y perdóname, mi amor Por todo ese tiempo que te hice sentir mal Y es de esa forma Y gracias a las terapias del doctor Sánchez Que hemos salvado otro matrimonio más Te voy a servir algo de comer Porque tengo que ir a ver al niño, ¿ok? Ok Ay,APizada No, 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 no No, no, no No, no No